Viernes en San Juan, sábado en San Juan y hoy domingo en San Juan otra vez Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos Bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer Antes de ir a San Juan hay que hacer una parada importantísima Una parada en lo desconocido Así que vamos a hacer algo importante hoy, algo que me pompea mucho A ver si sale bien, porque en el video anterior no salió bien O no como yo esperaba, no fue que no salió bien Es como, se me olvidan las reglas a veces del juego Así que vamos a ver si hoy sale todo como se supone Estoy pompeado por eso, así que nos vemos ya mismo Ok, les tengo que confesar que estoy nervioso Vamos a los Friends Vamos a Gabriel Él ha recorrido el mundo de una manera, compra pasajes todo el tiempo Se va a viajar Vamos a los Trades ¿Qué era lo que tú querías? Hitmontop Él quiere un hitmontop Hubo un video hace tiempo que yo subí a mi otro canal En el cual a él se le escapó un hitmontop Que era un día bien interesante Ok Eso pompea, 20 mil 20 mil Vamos a darle confirm Literal, esto era lo que yo quería de los Trades Algo que fuera bien exagerado de brutal Yo hasta ahora no he visto un unknown por ningún lado Esta animación está brutal Y ya tengo uno Me hubiera gustado la C Pero eventualmente la C puede llegar Y más barata porque ya lo tengo registrado En tu próximo viaje por el mundo ¿Me consigues una C por favor? Pompea era mi gente Mi primer unknown Quiero ponerlo a caminar pero el Febaz El Febaz hay que seguirlo caminando pero Tener a un known ahí, que la gente te vea con los knowns al lado Eso pompea Nada Creo que esta fue nuestra misión aquí Misión cumplida En el área desconocida Y ahora nos vamos para San Juan Está bueno el vientito Estamos viniendo a... Estamos yendo Bueno, hemos llegado Y hay un raid de... No sé cómo se llama este Pokémon Vamos a entrar aquí Pero sé que no lo tengo Así que vamos a tratar de atrapar uno más Para el Pokédex Más guayado Ahora no estoy seguro si lo tengo o no Yo creo que no Yo usualmente antes no peleaba con los recomendados Pero desde un tiempo para acá No sé cuándo Los recomendados bregan No sé cuándo Fue fácil, aunque el celular el mío está struggling con el lagueo, pero lo pude atrapar. Y no tenía Lucky Egg. Eso es ley, no tener Lucky Egg al momento de registrar un Pokémon nuevo. Bueno, vinimos acá por este Castform, no tenía el de agua todavía, que es raro que no haya salido el de agua, porque estábamos en el Festival de Agua y no había cogido ni uno solo. ¡Oh, wow! No te vayas, por favor. Se mueve, cada vez que suelto la bola se mueve para el lado izquierdo. Yo creo que ahora, yo creo que ahora, ahí está muy bien. No sé cuál es el total de los Castform, no sé cuántos hay en total, pero ya con este tenemos cuatro, ¿verdad? Increíblemente el de agua no es el más que yo he visto. No sé cuál sea el más que ustedes hayan visto por ahí, pero yo, el de agua es la primera vez que lo veo. Bueno, vamos a hacer otro trade el día de hoy. Es lo más pompeado que hay en el juego ahora mismo, pero no, por lo menos yo no he hecho tantos. Y en este trade es para, obviamente porque quiero hacerlo, pero también es un consejo que quiero darles, ¿verdad? Para que puedan... Esto es como que para tratar de ayudar más gente, o... O sí, para tratar de ayudar más gente, yo le voy a dar a ella, a Togepi, que yo tengo varios Togepi. Ella, no... O sea, lo que ella me va a dar no es el hecho del trade. Ella lo que tiene es un solo Togepi. Yo voy a hacer... Cuando yo le dé el mío, ella va a tener dos Togepi. ¿Qué significa? Que el mío no lo puede cambiar, pero el que ella tiene sí lo puede cambiar para adelante. Ella me va a dar un Margestone que yo no tengo muchos, pero me tripea a tener otro. Y de esa manera ella puede cambiar el que ella tiene, dárselo a otra persona y como quiera no pierda a Togepi. So... Es algo que pueden hacer ustedes también si quieren tratar de ayudar a la gente, ¿verdad? Que de esto se trata los trades, entiendo yo. Ayudar a la gente y no vender los Pokémones. Ok, no van a ver lo que hay en la pantalla, pero estoy tratando de hacer un excellent throw para Dagmar, para que pueda hacer lo del... Lo de Mew. Ayer se me hizo bien fácil a mí hacerlo. El día de hoy, para nada. Eso es lo que le falta. Ese es el único quest que falta. Wow, lo cogí. Un crocono sin pineapple. Ahora van a ver el crocono que era. Acabo de coger ese en el celular de Dagmar. Sin nada. Sin pineapple, sin ultra, sin great, sin nice. Y yo le estoy tirando con todo lo que puedo y vela que no lo voy a coger. A mí no me importa lo que me salga, lo que quieres cogerlo. Pero, pues. Seguimos tratando. Lo que le falta es uno a ella. Ok, por fin ya Dagmar acaba de hacer el... Todos los... Los quests. So, dale a claim. So, ya por fin va a poder coger a Mew. Chau! Chau! Gracias por ver el video. ¡Misión cumplida! Dos Mew en un fin de semana. Uno de los mejores weekendes de Pokémon GO ever. Creo que con esto acabamos el video, menos que salga algo súper brutal de aquí hasta el carro. Espero que les haya gustado, se cuidan mucho, compartanlo, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.